¡Suscríbete al canal! Porque al final supongo que todos somos lo que escribimos. Leerme es tomar un atajo a mis neuronas, a las importantes, a las que no habitan en el cerebro. Y nadie más que tú se ha ganado conocerme ahorrándose los laberintos. Supongo que a veces la confianza se consigue y otras simplemente existen. De modo que te dará alguna pista sobre ese misterio titulado, porque tú y no otro. Podría mirarte durante horas hasta ser capaz de calcular con total exactitud el grosor del hueso de tu clavícula izquierda. Los rotos de mis pantalones son una mirilla a la espera de que tus manos les dibujen pasillos. Tus abrazos abarcan cicatrices y le sacan la lengua a mis desastres. Cuando no sé por qué me río, me chivas los motivos. Eres infinitamente guapo dejándote ser tú mismo. Y ojalá me concedieras a mí ser el demasiado de todos tus excesos. Ojalá el humo de tu cigarro sobrevolara siempre mi cerveza. Soy un póker de heridas en juego que te espera al final de la escalera de color para decirte que le gustas más con las tuyas puestas. No fuimos desconocidos ni siquiera el día que nos vimos y me diste dos besos. Me viste ya entonces ojos de granada. Te escuché risa de anilla. Porque vamos a dinamitar el miedo juntos. Por eso, tú. ¡Bravo!